Nosotros venimos trabajando muy fuerte con Amprobe con lo siguiente y estamos realmente bastante preocupados. Nosotros antes del 12 de marzo, para ser precisamente, se cortó la actividad. Fuimos los primeros a nivel nacional que cortamos la actividad económica y sabemos que somos los últimos en que vamos a volver. Realmente es desesperante, tenemos muchísimas familias que dependen. Actualmente en la provincia, dentro de la asociación y el relevamiento, el censo que estamos haciendo, que está activo en este momento, son más de 3.200 familias que dependen, directa e indirectamente, de los eventos. Los eventos, y dame ese evento, no solamente un evento multitudinario, sino también a un evento social, a un casamiento, una fiesta de 15, a un salón de fiesta, a festejar un cumpleaños. Realmente es desesperante escuchar a los propios socios que hoy no tienen para pagar alquileres, que tienen que despedir empleados, que están en una situación realmente de que viene la luz, viene el agua. Los fomentos que hay y las herramientas de financiación del Estado nacional y provincial no nos tienen contemplados porque somos empresas que nunca hemos sido visibles y hoy por primera vez a través de Amproe somos visibles, porque somos un enlabón más en la economía de cada provincia, de cada localidad y, bueno, nos sentimos en cierta forma desamparados. Más allá de eso, creemos que la forma es la prioridad, por así decirlo, es la salud y en base a eso el acercarnos y que el Estado se acerque a nosotros, ver cómo empezar a articular distintas herramientas para empezar a desenvolver esta maraña siempre, como recién decía en la conferencia, con la conciencia de la gente de que estamos en una etapa de pandemia, de que esto no se terminó. Es un rubro muy de familia, ¿no? ¿Hay emprendimientos que cerraron? Tenemos registro, por ejemplo, en el caso de peloteros que también están dentro de la asociación, que es parte de la asociación, en 17 peloteros en lo que va de junio se han cerrado en la provincia de Misiones. Son 17 empresas, 17 fuentes de trabajo, son más de 200 personas que se han quedado sin ingresos, que no pueden pagar hoy los alquileres. En el caso de los salones de eventos, ya llevamos 14 salones de eventos a lo largo y a lo ancho desde San Vicente, en Apóstoles, en Oberá, en San Pedro, en San Antonio, que han cerrado las puertas porque no pueden solventar los costos fijos, no hay un ingreso, no podemos acceder a ningún tipo de línea de crédito, realmente la situación es desesperante para todos los propietarios. ¿Algún otro rubro similar al pelotero? Mira, peloteros, salones de fiesta, las empresas de catering, las empresas de catering tienen hoy desde los mozos que están parados, cocineros, estructuras, eventos que se han tenido que postergar sin fecha de cuándo se van a volver a realizar. Realmente es muy, pero muy complejo la situación nuestra, más entendiendo de que no estamos en una posición hoy de volver en lo inmediato y no entendemos el por qué hay algunas dicotomías de aperturas de algunos rubros y de otros no, y lo que estamos peleando es, por ejemplo, se ha logrado que el colectivo de fotógrafos, los fotógrafos y filmadores, se haya podido aprobar el protocolo y se están habilitando ya en 3 o 4 localidades que también conforman, son su asociación por un lado, y están nucleados dentro de Amproe, y la verdad para nosotros el poder liberar uno de los 35 rubros que nos comprenden es importante porque se va día a día tratando granito, 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 de que cada uno pueda volver a su actividad. Me imagino las recepciones, imposible pensar algo ahora. Y estamos en un momento que realmente hay mucha angustia, hay muchas empresas, tanto de catering, proveedores de sonido, DJ, iluminadores, ambientadores. La industria del catering es una industria, la industria, perdón, de las recepciones es una industria muy grande, y hay una desesperación por parte de los chicos que vienen hace un año, un año y medio, pagando su recepción, con la ilusión que ellos lo conllevan, y las empresas que hoy no saben a cierta, perdón, a ciencia cierta, si se va a poder realizar, de qué manera, qué protocolos, entonces es muy importante lo que estamos empezando a trabajar para ir armando distintos protocolos, se ha comprometido el Estado en facilitarnos salones de grandes dimensiones para ver si también le podemos dar una vuelta de rosca con respecto a las recepciones y buscar la forma de que sea más fluida, distanciamiento social, cómo sería, está muy preocupado porque hoy bailar no se puede, hay cientos de cosas que hay que ir tocando, realmente esto es un coajedrez donde se trabaja en distintas comisiones dentro de la asociación, se plantean los problemas y tratamos de buscarle soluciones con sentido común.